Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco Show, trayéndote otra reacción más. En esta ocasión nos fuimos con este chico que me han pedido muchísimo, que se llama Pablo Rojas. Me dicen que el chico canta hermoso y que incluso hasta puede hacer llorar a varias personas con la voz tan bonita que tiene. Y lo más lindo de todo, que a mí eso me agrada muchísimo, es que el chico es cristiano, al igual que yo. Que yo creo muchísimo en Dios y también a mí me gusta mucho el cristianismo, señores. Recuerden por favor regalarme un like, recuerden suscribirse, activen la campanita de notificaciones. Te voy a dejar mi cuenta de Instagram y te voy a dejar un botoncito que puso YouTube para que tú puedas aportar al canal lo que guste. Señores, vamos a ver qué tal canta este chico. Va a interpretar la canción como el ciervo. Vamos allá. Podríamos decir que es innato, mis papás son evangélicos. Me han llevado toda su vida con ellos cantando desde muy chico y así aprendí. Gran escuela. ¡Qué lindo! En la iglesia. O sea que tú le cantas a papá. Sí. Aparte. Sí. Y como qué canción. Cántale una. Una que así que te encante. Como el ciervo busca por las alas. Bálvaro. Así clama mi alma por ti, señor. Bálvaro. Bálvaro. Miren, yo no sé si se va a notar. No sé si se va a notar. Pero me engrifó de una vez los pelitos, señores. Qué bendita voz tiene este brother. O sea, pero es una voz que nada más con el pedacito que estoy escuchando, tú crees que tú te escuchando una canción ya grabada de estudio. Increíble, señores, de verdad. Día y noche tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, 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 señor, dame más, más de tu amor. Bálvaro, qué matiz de voz, qué falseto hace. De verdad que no puedo creer la voz que tiene este chico. No puedo creerlo, de verdad. Este chico deberían, no sé si ya está filmado por una compañía. Si ya es artista profesional. Si no lo han filmado, de verdad, una compañía que lo agarre de una vez. Porque es un talentazo, señores. Yo tengo sed solo de ti y lléname, señor. Álvaro. Se pasó, es una reacción muy corta. Voy a seguir viendo. Mejor déjenme ustedes ahí en los comentarios. ¿Qué canción le gustaría que yo reaccione a él? Una canción completa de él. Déjamelo ahí para yo de una vez apuntarlo y hacerlo, señores. Increíble, se lo digo de todo corazón. Me agrada que le cante al Señor y que todo el mundo vea que Dios existe. Porque ahorita el mundo está súper, pero súper dañado de tantas cosas malas. Que necesitamos, aunque sea un pedacito, un mensaje de que nosotros tenemos un creador. De que Dios existe, señores. Así que ya tú sabes. Recuerden regalarme un like. Recuerden suscribirse. Botoncito de gracias para que aportes al canal. Y también mi cuenta de Instagram. Porque allá estoy siempre embromando y subiendo disparates. Ya tú, Chav. Esto es Cheneco Show.